Pues no estoy bien, no estoy bien, estoy alterada, yo creo que me han puesto la vacuna de las Islas de las Tentaciones, fíjate lo que te digo. Tengo una ansiedad, una angustia, aquí localizada. Estoy en SOS. SOS, OS, OS. No mires para el lado que te he señalado a ti. OESA, porque estoy abriendo campo. OESA, porque estoy abriendo campo.